muy buenas sky people estamos acá en monster legend entrando y estamos entrando porque son las 3 de la mañana y se hizo en teoría y descuento ahora mismo así que vamos a ver se pusieron el camino de Uru en la mañana o sea ayer en la mañana y la verdad que no hizo un vídeo porque no lo iba a mover entonces hacer un vídeo diciendo chicos salió Uru vamos te lo dice aquí el juego cuando entras no poco sentido tendría como no soy cazapartner este no les voy a traer un vídeo al pedo entonces ahora vamos a hacer si directamente es sacarlo Uru está valiendo 3455 fichas sin descuento y unas 3100 aproximadamente con descuento la diferencia no es mucha la verdad o sea que si no les queda un laberinto conveni o sea un descuento conveniente bien podrían sacarlo de forma normal porque la verdad que no es 300 fichas tampoco es que sea una exageración de descuento no lo bueno es que vamos a aprovechar y vamos a mover directamente todas las las fichas que tengo ya directamente porque va aunque no sé porque el descuento es del 10% y el tal vez me convenga esperar uno de demás no genial la típica no este juego no cambia más lo lo peor no es que se salga porque se sale y ya lo peor es que seguramente no guardó lo que hice y voy a tener que hacer todo eso otra vez es sumamente odioso la verdad bueno no que les estaba diciendo a ver que iba a esperar un descuento más grande no sea un descuento del 30% tal vez tenemos suerte donde sigue moviendo es en la cuenta chica porque ahí la verdad que me da un poco igual donde llegue no entonces aquí la idea sería sacar al de natura no no me acuerdo en llama pero el tanque ese de natura me vendría bien para dejar en la defensa desde cuándo sale ese cartera al principio no a ver hasta dónde hizo bueno todo este oro lo junto bueno lo que no hizo fue reclamar esto a el segundo reclamamos ese y colocamos a este estilo aquí joder pero que mierda no puedo creer la verdad no creo la verdad no creo que sea el internet la verdad debe haber algo con la acción de pillar ese huevo no la verdad que con estas cosas pierdo los papeles muy rápido no hay que admitirlo me pongo considerada mentira cundo siempre trato de mantener la calma respiro profundo pero es que vamos cuando el juego se pone así de imbécil no como que uno pero vamos quería mover el laberinto no y ahora el video se va a hacer más largo voy a tener que ver si lo corto si no lo corto porque la verdad no tengo ganas de cortar no te van a poner meditar el video cortándolo y todo porque es un gastadero de tiempo que no tengo ganas de hacerlo definitivamente vamos a ver si puedo reclamar si se vuelve a salir de nuevo directamente lo dejaré ahí y me iré al laberinto no y que se meta el estiel por el orto no bueno ahí me dejó ponerlo wow eso nos dio muchas monedas de todas formas no va bien no va bien calma mi avistintirijillo hicieron su mejor esfuercillo pillo hay que ser ababilillo con los vecinillos oh pedacillos estúpidos maldita sea no tienen cerebro imbéciles vamos a pasar directamente de la torre vamos a pasar de la torre no voy a poder poner un cruce ahora no resulta que ni siquiera puedo poner un cruce porque la verdad que el juego va fatal vamos directo aquí a mover porque claramente no hizo el cruce la verdad bueno aquí ya me dijeron que había fichas no fichas no que me dijeron que había 15 gemas creo o algo así la verdad que bueno bien 7000 monedas tenía no es la gran cosa la verdad pero algo algo llegue a juntar yo creo que yo creo que son 10.000 para el total para el bicharraco este que yo les digo este donde está oikawa son 10.000 así que yo creo que me llego por lo menos a ese obviamente me llevaré la wow 125 fichas en serio me llevaré a oikawa y obviamente todos los otros muñequitos que hay todos los monstruitos también un carazo y mecharazo y todos esos los monstruos horribles que pusieran estas eran las gemas que dicen 12 gemas la verdad que bastante bien y no era un camino muy largo tampoco vamos a ver si lo podemos poner a eclosionar ahora no porque ya ven que que la puta mierda esta esta andando mal no tiene batallas tampoco genial esto es super rápido nos llevamos un milagro a ver si tenemos suerte y nos sacamos una celulilla de Burot Core no oro 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 y más oro y listo pues la verdad que es super super veloz nos llevamos a oro perfecto y ahora vamos a ver si si podemos ponerlo a eclosionar vamos a eclosionar ahí e utilizar bueno de momento lo puso bien a ver aquí repetir el cruce bueno no se salio nada vamos a pedir unas celulillas ya que estamos también no estoy terminando de pasarme las de Rolf así así les traigo una review de Rolf de paso ya que estamos podemos hacer como para que el video no quede tan vacío podemos hacer unos ataques en PvP justo se me estaba por salir uy me salen unos enemigos muy difíciles la verdad yo no sé si llego tengo algo de fe tengo algo de fe tal vez si todo llega a legendario si no duermo la verdad que sería la idea me gustaría llegar a legendario más que nada por la runa bien para reviews me va a venir bien bueno vamos a arrancar con esto ya de una vez las típicas de siempre en realidad no tiene mucha gracia porque aquí siempre salvo que ya saben es imposible que yo entre al PvP y no me como un especial o sea ustedes ya no deberían estar sorprendidos si en este momento ustedes se están sorprendiendo pues no deberían porque es una cuestión de que yo entro al PvP y automáticamente las defensas de todos los enemigos aumentan de un 5% a un 100% su posibilidad de largar el especial pero es que posta un día de esto debería ponerme a ver todos los videos y ver si de verdad es mi teoría de que en todas las partidas PvP al menos me tiran un especial porque es una cosa que siempre siempre veo especiales aquí siempre me los como bueno aquí estamos un poco en la mierda la verdad yo me tiraría por este no sé qué tan veloce era Satetis tiene grupales tiene grupales y está el 130 pero hice una mala jugada la verdad y donde no me maten además vamos pega el Armón de Sumagro joder pero cuánto saca eso bueno está el 130 igual increíble la verdad bueno ya voy perdiendo un poco la es que me quitan 30 cómo mierda puede ser que yo gane 20 y me quiten 30 si pierdo es increíble es increíble porque para colmo en la defensa yo no sé cuánto gano la verdad nada no nada porque no gano ninguna pero en la que gano gano 32 y 31 solo gane 2 defensas la verdad esto está en la mierda loco en serio ya no se puede ni siquiera jugar el PvP este juego va cada vez mal en peorlo es como les digo yo no sé si es la que estoy considerablemente somnoliendo eso me pone de mal humor o si de verdad el juego está en la mierda porque posta que llega un momento en el que tú dices vamos como les digo siempre no es que que quiero o sea como que voy a dejar de jugar pero ganas no me faltan o sea es como que en serio estas cosas siguen pasando en Monster Ranger o sea estoy hasta los huevos no le aplico ninguno en los dos estados esas cosas el endurecido de los generales es o al menos de ese general de los generales de los enemigos es increíble el 100% ningún ataque le aplica o sea como que de mi mala suerte estoy un poquito hasta los huevos no vamos a terminar acá pero es que vamos si gano dos batallas no porque gané dos gano 40 fichas no o sea 40 trofeos pierdo 3 perdón pierdo 30 porque perdí uno de los combates y ahora me atacan y cuando me atacan me roban de a 20 supongo yo de a 25 ojo de a 25 yo cuando gano no gano 20 pero ellos ganan 25 28 23 29 increíble 42 42 que carajo 42 porque me ganó 42 a ver tiene monstruos más arriba que los míos tiene más copas que yo y gana 42 de verdad en serio el peor que está en la mierda en serio el tema es que ahora me van a atacar me van a quitar otros 20 y en realidad no gané nada sino que perdí solo vengo a perder tiempo porque si sumamos yo gané 40 y me van a quitar 50 o sea que perdí 10 no miren aquí perdí tiempo perdí gana me pongo de mal humor la verdad que el juego este está reverendamente en la mierda y sabes que así que voy a hacer unos ataques aquí en la garra es increíble loco la verdad este juego le encanta ver a la gente de mal humor a ver si obviamente voy a restrepar voy a restrepar aquí en la garra para el que no sepa lo que es restrepar me lo puede dejar en los comentarios a ver que es lo que queda no creo que quede mucho para restrepar la verdad joder están todos atacados aquí quedan algunos a lo último de todo porque si no me equivoco los primeros están heavy si los primeros están al 130 a este vamos a atacar a este hice un solo ataque la verdad hice un ataque en el que un un brodgor me mató de un golpe a a cosa no le va a aplicar el lo que gana a ver y no porque es un general y es del enemigo es un general del enemigo como que se me cruza a mi por la cabeza no es un general del enemigo porque le aplicaría es increíble a ver vamos con el noqueo no no es imposible es imposible claro yo no sé la verdad que se me cruza por la mente no vamos al ataque tampoco nada de noqueo los noqueos brillan por su ausencia no la quemamos tampoco tratar de aplicarle tres estados sería el pedo no obviamente vamos ahí ahí está vamos bien bien vamos mejorando tenemos un remolino bestial de todas formas no nos vamos a salvar del atum así sí por los estados los estados que vaya a saber Dios si le va a aplicar ¿no? bueno le aplicó por lo menos el que no tenía la arena modista se lo aplicó así que con eso se tendría que morir perfecto jugadísimos jugadísimos porque el el badamagma quedó ahí en coma a ver como tenemos a este este es bastante veloz y tiene uno al 120 ¿qué le pasó a este? ahí cae no tiene y no tiene fichas obviamente ¿qué tenemos aquí? aquí hay uno facilongo vamos a restreparlo yo creo que con las fichas que faltan de mi cuenta secundaria y de esta ya seguramente llegaremos a las 300 ¿no? ¿qué tenemos por aquí? Malair Pasio vamos a ver los primeros que hayan ¿no? y y Muflo porque total él tiene uno tiene dos de nivel muy bajo el Arnold es lo único preocupante yo creo que que sí que este equipo va bien ¿qué? ¿qué carajo? ¿por qué ha atacado primero si yo tengo grupales? respiro profundo aplica dos efectos negativos aleatorios ni me acuerdo lo que hacía este puede provocar un efecto negativo aleatorio roba vida producción de daño pues esto contaminación bueno ahora lo que vamos a hacer es no tenemos como pararlo la verdad voy a hacer esto que este ataque la verdad es ataque de pasión es la puta hostia porque nos da doble daño o sea que tendríamos 100% de daño en el siguiente y a él le aplica lo que vendría a ser debilidad fuego entonces eso nos hace pegar más aún todavía tiene endurecido y le clavó la congelación bastante bien Muflo un aplauso para ti no me puedo quejar la verdad cuando un raro te clava los efectos y un legendario no estamos jodidos vamos a aplicar los estados negativos ahora ahora vamos a seguir llenándolo de estados pues bien le quitamos la energía así que igual todavía nos podemos comer un especial a no a no ponerse contentos porque ustedes saben que tratándose de mí pero no para las runas de nivel bajo que tiene que tiene pasión yo creo que bastante bien vamos a ver que más podemos hacer aquí me gustaría la verdad terminar todos los ataques ahora no así me los saco de encima estos que le queda una moneda estos están regalados para los que no sepan que es restrepar esto es restrepar o sea restrepar es es cuando cuando abusamos de los monstruos de nivel bajo ahora sí si quieren dejar en los comentarios para saber el por qué ahí eso sí pueden hacerlo ¿qué tenemos aquí? ¿dónde están los atacantes? ¿qué sabe? vamos a darle a luchar esto va a ser muy fácil hasta me siento mal tiene un runas 1 pobrecito ¿cuál era el del turno extra? necesita recuperación aquí gana un turno extra al que más miedo le tengo es a este conchudo por el especial que si me habré comido especiales de ese cabrón ahí y ahora directamente nos cargamos allá con un individual con el salivazo no quedó ya me va mejorando el humor chicos me va mejorando el humor sepan disculparme a mí cuando me agarran esos ataques así porque es que la verdad me pone así ahí ya no ya no no puede verme de buen humor esto no no puede me agarran la verdad que me pone así venoso me pongo venoso y como que me agarra la loca vamos a seguir restrepando es lo único que tenemos para hacer no sé la verdad cuántos ataques me quedarán este es el tercero creo que vamos haciendo vamos a ponerlo a lo primero que haya porque aquí ya está todo muy sencillo vamos a poner a esta la que está al rango más bajo el humor tiene ataques chulos el humor tiene ataques que la verdad están muy bien no la uso nunca la tengo con runas de oro pero tiene ataques muy buenos que la verdad lo poseo yo igual a Teashire me parece que lo poseo yo igual pueden ustedes retroceder el vídeo y fijarse pero estoy casi seguro que lo poseo yo igual y se supone que sigue muy buena la posición cosas que pasan aquí en Monster League me debe quedar uno creo yo a ver ah no ya está ya hicimos todos nuestros ataques perfecto ah porque nos quedan cuatro nada más perfecto terminamos de recoger esto y esto ahí porque estamos en reto de oro así que bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy sacando mi aguru manqueando un poquito en el PvP como es de costumbre y terminando mis ataques de la guerra que colgué todo el día jugando a otros juegos y no los había hecho así que bueno ya veré si censuro o no las partes de los insultos y tal pobre los insultos a YouTube YouTube no tiene la culpa ellos solo tienen que ser family friend pobrecito así que bueno espero que les haya gustado el vídeo yo sé que a ustedes les gusta verme enojado les gusta verme cabreado les gusta verme golpearme la cabeza contra la pared les encanta así que bueno espero que les guste y que de ustedes también se saquen a uro me hice como 7 vídeos diciendo que ahorren fichas espero que me hayan hecho caso y no quiero ver comentarios de dicta no llega a sacarme a uro pues te jodes macho te jodes porque yo digo un montón de veces que ahorren así que hasta aquí el vídeo de hoy un saludito para todos y los dejo con el panda ¡Gracias!